Se vienen hartas cosas de lo que viene con el 2023, porque se vienen eventos deportivos, se viene también por ahí un nuevo proyecto que tiene que ver con T13 en vivo, online, digital, ya sabremos cómo. Ya sabremos el nombre, pero por otras plataformas, sí. Pero por otras plataformas, cuéntame un poco más de eso. Ya, esto tiene que ver con querer habilitar otro espacio informativo en distintos horarios, que no sean los habituales, T13 tarde, T13 central. En otras plataformas también, porque es innegable que hoy día las personas se están informando a través del celular, no necesariamente siempre pegados a la pantalla o a la hora en la que se acostumbraba antiguamente. Las personas llegan a las noticias de las novedades sobre informadas, entonces se está habilitando un proyecto nuevo que se llama T13 digital PM. Y yo voy a estar ahí conduciendo, va a las 6 de la tarde, por la señal 2 del canal, por las plataformas digitales y por T13C, el canal cultural del T13. Por todos lados. Por todos lados. Y va a tener boletines informativos a las 4, a las 5 y a las 6 este noticiero digital PM. Y me gusta, porque a mí, como te digo, me gusta mucho la conducción de noticias. Y este formato además tiene eso, que la idea, según lo que me han dicho, es que no sea solamente leer lead. Claro, que no sea las noticias de las novedades. Estructuras, exactamente. Entonces que tenga conversación, entrevistas, móviles en la calle y que sea bien rápido, porque no son tan extensos también. Para que enganche a la gente también. Sí, pues para que lo vean. Y entonces eso también implica un desafío de telestudio, de pensarlo para que lo vean en otro formato. Porque lo van a ver desde la tele, por el T13C, pero también va a ver que lo esté viendo por YouTube o por el Facebook del canal o por las otras plataformas y ya es completamente distinta la pantalla. Así que me gusta, me gusta mucho. Voy a estar yo en la tarde y en la mañana va a estar la, ¿puedo decirlo? La TIT, la Cristina González. Ella va a estar el que va en la mañana y yo en la tarde.